Un pequeño dato curioso, estas son algunas diferencias entre un cocodrilo y un caimán. Para comenzar una de las formas más rápidas de diferenciarlos sería su tamaño y peso, los cocodrilos por lo general son más grandes y pesados que los caimanes, mientras que los primeros llegan a tener un peso de entre 300 a 500 kilogramos, incluso más, y un largo de hasta 6 metros, los caimanes llegan a ser más pequeños, de entre 2 a 4 metros, y con un peso muchísimo menor, otra característica sería el hábitat, los caimanes solo pueden vivir en lugares con agua dulce, mientras que los cocodrilos pueden vivir tanto en aguas dulces como saladas, dado que pueden filtrar el exceso de salinidad, otra diferencia sería la forma de su hocico, el de los caimanes es más ancho, y tiene una forma como de U, siendo la mandíbula superior más grande, por lo que no se le ven los dientes cuando cierra su hocico, mientras que los cocodrilos lo tienen un poco más delgado, como en forma de B, y tiene ambas mandíbulas del mismo tamaño.